¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a echar un vistacito Aquí, rápido y ligero A la clase de Biología Que no le voy a hacer mucho caso Voy a ir pasando así rapidito Clase, venga, no perdemos el tiempo No se queda Bla, 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 bla Nos queda la Pokédex Nos queda la mitad del temario Del año será una broma, ¿no? Cineo ¿Son seis clases? ¿Sey examen? A ver, tendría sentido, ¿no? Tres parcial Tres y final Sí, tendría sentido Me voy a hablar de la evolución Y no se queda la evolución Vale Ojo que no me quiero saltar Cuando me pregunte cosas Si la evolución quieres cancelar, el botón veas de pulsar Vale, venga, va, va, va Ya el resto lo podemos pasar rápido, vale Aquí me viene a decir que cómo podemos cancelar la evolución Me habla de la piedra eterna Vale, va, 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 bla, 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 bla ¡Eh! ¡Primape en Aligilate! ¡Hostia, te hace un spoiler aquí este tío! Vale, no solo spoiler, ¿no? Te está diciendo Oye, que el Primeape evoluciona Si no lo hubiese sabido en este punto, ojo, eh A ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Hemos visto la clase 4 y qué? ¿Hay clase 5? ¿Tengo disponible en la S5? Yo diría que sí, sí Vamos a hacerla, ¿vale? Voy a hacerla, ¿eh? Voy a hacerla por ver, por ver Hombre, es que habiendo terminado ya todos los líderes de gimnasio Lo normal, creo yo, es que tengamos ya todo disponible Aquí en la academia Yo creo que sí, ¿eh? O a lo mejor necesitamos terminar con este Team Star Porque Team Star también tendrá su relación con la academia Los dominantes no, pero Team Star sí Eh... ¿Has echado un repapolvo? ¿No? No se está hablando aquí de algo de la nota de los parciales Que ha hablado con Clavel Yo qué sé ¡Oh, lo pokémon Mario Color! ¡Oh, oh! Interesante tema para hablar, ¿eh? ¡Hostias! Me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado porque no estaba haciéndole mucho caso Uno entre 4.000 Bueno, eso es uno entre 4.000 y pico No son 4.000 exactos, pero vale, sí Más o menos uno entre 4.000 Le he dado sin querer, ¿eh? Ha dicho algo de un amuleto Sí, el amuleto iris, ¿eh? El amuleto iris me lo darás tú cuando complete la Pokédex Porque tú eres el que me va a estar revisando Puede ser que me lo dé, ¿no? Ni idea Bueno, lo he pasado rápido sin querer y me he comido ahí la pregunta Pero ya, por confirmar, tenemos otra... Sí, 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 sí Tenemos biología 6, ¿eh? Voy a mirar, ¿eh? Por confirmar si ya... Esto sería el final, ¿vale? Y a lo mejor podemos ir haciendo uno de estos por episodio Que perdemos 3-4 minutos en hacer... Las 3 clases que me quedan de una asignatura y el parcial Pues bueno, pues lo podemos ir viendo, ¿no? ¡Hola, Cineo! ¿Qué pasa? Hola, clase, no sé qué ¿Me sabe final? ¿Está la vuelta? Esquina, vale, sí, sí, sí Diversas formas en los Pokémon, ¿vale? Esto es interesante también Cambio de forma Ciclizar, por ejemplo Es un poco un tramo más comodado Y adopta 3 formas Forma mágica Y camina 4 patas Al luchar adopta forma combate Y al montar sobre él hincha la cola y el saco angular Para adoptar la forma montura Claro, a ver, Ciclizar es 1 No sé qué ha dicho Sí, Rotom cambia de forma A los otros no Vale, ahí está Vale Oricorio también tiene diferentes formas Bueno, hay un montón de Pokémon Hace poco estuve viviendo la Wikileaks Me salió un artículo de estos en la Wikileaks De cambios de forma, ¿no? De Pokémon con diferentes formas, ¿no? Y estuve viéndolo y dije Hostias, hay muchos, ¿eh? Está muy guapo, tío Vale, que las formas regionales no se consideran como Bueno, sí, las formas regionales realmente sí se consideran como otras formas del Pokémon Porque no son registros nuevos en la Pokédex Es el mismo Pokémon en la Pokédex No sé si han dicho exactamente las formas regionales Pero son el mismo Pokémon Bueno, vamos a hacer el examen final de ideología A ver, examen final es examen sobre Las tres últimas clases o sobre el total Eso no sé Bueno, decían que este para probarlo tenías que aceptar 4 de 5, ¿eh? Ojo que me he estado pasando bastante por lo huevo en la clase Como hacía en el instituto No, pero venga, vamos a ver Yo creo que lo podemos hacer bien, ¿eh? ¿Cuántas estas técnicas son eficaces a la hora de facilitar la captura de un Pokémon? Vale, esto es de todo, ¿eh? No es de las tres últimas clases Vale, paralizarlo ¿Cuál de estas técnicas son eficaces a la hora de facilitar la captura? Paralizarlo, ¿sí? Sorprenderlo por la espalda, ¿sí? Darle una valla o usar un poco de señuelo, ¿no? No ¿Es la siguiente información verdadera o falsa? La única manera de descubrir Pokémon nuevos es atrapándolos o intercambiándolos Eh... Sí A ver, descubrirlos Había descubierto Pokémon nuevos porque me lo ha sacado un entrenador rival Sí, pero eso no... Creo que ese descubrimiento es más referido... La pregunta es más referida al descubrimiento de Pokédex Si eso es una piedra útil, con una piedra de fuego, con un Pokémon que lleva una piedra eterna ¿Evolucionará o no? No O sea, no tengo ni idea Creo que... Creo que de esto ha comentado algo antes Voy a decir que no Probabilidad de toparse con un Pokémon mario color Vale, uno de cuatro mil ¿El Pokémon llamado auricorio tiene tres formas? No, tiene cuatro La siguiente pregunta no se tiene en cuenta para evaluación ¿Qué te ha parecido mis clases? Aún tengo que habitarme esto de enseñanza Pero en el año pasado es fenomenal siendo vuestro profesor Pues ha sido divertido, la verdad La biología ha tocado temas interesantes, eh Ojo, estaría aprobado Si estoy suspenso, ¿qué pasa? Tengo que repetirlo No lo voy a repetir, eh, pero pregunto Por desconocimiento Hola Bueno, va, ritmo A ver si punto dos sobre cinco Para el final tengo que sacar cuatro mínimo Pato dos sobre cinco, vale Tengo caramelos experiencia M Uh, pues está normal ¿Y ahora qué? Si entro ya, biología A la biología ya nos la hemos fumado Vale, pues una sin otra menos, chicos Quedan seis, creo Quedan seis Y ahí quedan Y ahí van a quedar Y ahí van a quedar Yo me largo de aquí Vale ¿Dónde vamos? Pues como os he dicho El siguiente punto Es la base del Team Star de tipo Adam Eso está al norte, del norte, del norte Eso creo que lo que hay más al norte de todo el juego Vale Está bien ¿Esto por qué brilla la incursión esta? ¿Por qué brilla? No sé por qué brilla, pero bueno Voy a pasar por allí cerca ahora A la meda socarrada, no sé qué Por aquí tiene que haber centro Pokémon O tiene que haber torres de vigilancia o algo Para hacer el vuelo No puede ser que esté eso tan vacío No hay centro Pokémon por ahí Pero entiendo que tiene que haber Torres de vigilancia o algo Para poder hacer vuelo ahí Vale Yo de momento vuelo voy a hacer A Sierra Napada Al centro Pokémon que está este En la base de Sierra Napada Y de aquí al norte No parece que esté muy lejos del Team Star Vale, hola ¿He combatido con entrenadores suficientes? He combatido con cero Ah, vale Y mi Gull Lo he escuchado No voy a perder tiempo escuchándolo Buscándolo, perdón Lo he escuchado No sé dónde está Eh, me libole La 46 O que vengo que no lo he utilizado ¿Eh? ¿Qué pasa? Dios Joder Tanto me ha acercado a la base Tan cerca está Colegi La operación está tan más horror nueva ¿No? Ya se los quedan dos jefes La verdad es que me alegro De haber decidido participar Porque toda esta experiencia Me está abriendo los ojos Por cierto Así entre nosotros ¿Qué opinas de que se opea? Te diría que no estío limpio Ya veo Si te digo lo que pienso Yo no creo que le tenga Tierry al Team Star Ni nada de eso No Lo que quiere es resolver el grupo Por otra razón Pero ¿Cuál? Ahí está el tema Bueno, ya me sento Ahora volveré a mi puesto Avísame cuando quieras Si no por alguna base Vale, vale Ahora lo vemos Ah, joder Sí, sí, sí Está aquí al ladísimo Eh Hola Quiero que no he sorprendido No he dado en espalda Espalda Hola Vespiquin ¿Qué tal? Ah, que no me ha curado Ah, qué guay Te voy a tirar una velozbol así de risa ¿Vale? No te vas a atrapar Lo sé Tranquilo Eh, tranquila Yo te la tiro, ¿vale? Yo te la tiro Y a ver qué pasa Bueno Pues no he estado tan mal, ¿eh? Pues no he estado tan mal, ¿eh? ¿Me explico ahí? No he estado tan mal ¿Se me van a echar los combis encima? Creo que sí, ¿eh? Creo que los combis se me van a echar encima Eh Por favor, combi No me molesten No me molesten No me molesten Voy a intentar huir rápido No me he dejado ni moverme No he podido moverme Tú te lo has buscado, ¿eh? Tú te lo has buscado Tú te lo has buscado, ¿eh? Yo no tenía ninguna intención de hacer esto Yo no tenía ninguna intención de matarte ¿Y un pluf este me está mirando? No, no me está mirando ¿Ahora? ¿Ahora? A este sí lo hemos sorprendido Hostia, eso son un flambebés No, son floets, ¿no? Son floets con otra Con otra flor Flor naranja Sí Y un pluf atrapado Vale A ver si pillo un floet de estos Distraído Vale, y un pluf No lo teníamos registrado Y un pluf Todo con diente león Ok Línea evolutiva Completada Y ahora a ver si pillamos a El floet este que está de espaldas Está de espaldas, ¿verdad? Vamos a empezar a armillar Oye, es un floet con otra flor Creo que son cinco floets los que hay Cinco formas Por tanto, hay cinco floets Hay cinco florjes Hay cinco flambebés Y veis, es una captura muy fácil Es una captura muy fácil Por cierto, está ahí Ya el guardia del tibestar, ¿eh? Que estamos aquí al lado Vale Y me ha parecido ver Me ha metido algo fácil sin querer Me ha parecido ver otro por allí Con una flor azul, ¿eh? No sé si me estoy equivocando yo Diría que no me estoy equivocando, ¿eh? Hostias He visto algo en la... Con el cuello del flamigo Y he dicho Hostias, parece el gran ninja sacando la legua No, no, no No es el gran ninja Ah, vale Yo no estaba tan cerca Lo que pasa es que Justo al entrar aquí Me han mandado ya A la base del tibestar Que esto me lo hicieron la otra vez también Eh... Vale Déjame ir a alguna hora Bueno, espérate Voy a enfrentarme a la que hay aquí fuera Vale, voy a enfrentarme a la que hay aquí fuera Y a la... ¿Qué? En la guardia Y luego de eso ya nos preocupamos de curar Uf, uf, uf Cuidado esos bajones que tenemos Lo mismo que es el pasaje Tenía que arruinarlo al tinglado ese justo ahí plantado Sí, se está refiriendo a la base del tibestar Artista Luisa Gocitel Y por sí, digo Y yo tengo a Colmi Largo Que es lucha Pero quería probarlo A Colmi Largo en combate Vale, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos ese arme Perfecto Aguantará probablemente Sí ¿Qué me hace? Psíquico ¿Aguantamos Colmi Largo? Colmi Largo es claramente físico Y recibe mucho daño de especial Pero hemos aguantado un Psíquico de un Gocitel, eh Que está casi al mismo nivel que nosotros No está mal, eh No está mal del todo Perdón, no te tendría que haberme desahogado contigo Ya Ah, bueno, ahora no vamos a preocupar Eh, Rebabrum, al lío Rebabrum, al lío Vamos a enfrentarnos a la que hay en la guardia Un Bibillón por aquí Oye, un Speupa Speupa se llama Creo que es Speupa, ¿no? La segunda evolución del Bibillón Segunda fase Aquí no he visto ninguno Tengo el Scatterbug Tengo el otro Tengo el Bibillón El Scatterbug Pero no tengo el Speupa Creo que se llama Bien Vale Ahora si me disculpas el resultado Me volveré cuando sea la hora Cuando sea hora de la clase de piano Luego se va a saber al señorito Se lo diré, don Hernando Ah, no te había visto ¿Quién es Hernando? ¿Eres un compañero de clase de señorito Gus? No conozco a ningún señorito Disculpa el malentendido Por si no estás al corriente Ahora mismo te llevas Entre la base del grupo ADO Del Tibestar El escuadrón Ruchba Que lidera el señorito Gus Pero, hombre Eso no solo puedo ir contando A cualquiera que pase por aquí Disculpas ¿Conocías a esta persona? Pues que sé Seguro que soy un enemigo del Tibestar Ya veo Es decir Que puedo considerarte un enemigo del señorito ¿Cierto? Supongo que sí No hace la conclusión es obvia Me voy a enfrentar a este, ¿verdad? ¿Me concederías un combate? Sí Muchas gracias Comencemos pues El tío este El profesor de piano Del Gus Del Gus este Que es el jefe de esta base Increíble Vale Tiene Hada No creo que sea casualidad Que tenga Hada No creo que sea casualidad Remabrum Nivel 48 Vamos con Cabeza de Hierro Le he puesto a Remabrum La Flecha Venenosa ¿Vale? Para que potencie más el Lanzamugre Pero bueno En este punto Yo creo que el Cabeza de Hierro También se cargaba Un golpe al Morgreo La verdad Sí Sí, 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 sí Morgreo fuera Chao Se ha dado un poquito La cosa regular De FMS por aquí Nos sacamos a Tren Hada Psíquico La cosa va regular Por aquí No sé si tiene que cargar Mucho movimiento De las flores O qué está pasando Pero La cosa regular Golpe crítico Se ha quedado un PS este ¿La Tren no es Hada? ¿Por qué no se ha comido Un super eficaz? No lo sé Vamos a formar un buen De otro golpe Estoy pensando en Cerrar el juego Y abrirlo Porque va regular Se está yendo regular Aquí en este punto Y lo que salí y entrar Suele mejorarlo Lo digo en serio Creo que hay demasiadas flores Creo que no está cargando Muy bien esta zona Porque hay demasiadas flores Me has impresionado Sin embargo De saber que el señorito Buso Es un entrenador Mucho más fuerte que yo No te confíes Por haberme vencido Ahora de marcharme Hasta otra ocasión Hasta la vista Ese hombre tan caballero Es el exdirector de la academia Bueno eso creo Vamos Y ahora es el Profe del jefe Como que le da clases particulares Y tal O algo así He oído Parece también Viene a recogerle Para las clases esas Si no me equivoco Va Olvídalo ¿Quién me va a contarte todo esto? El caso es que no es lo nuestro Tengo que dar la voz de alarma Toda la vista Venga tira Anda tira Hola Veo que la guardia Me ha dado problemas Estás entre la base Del grupo A Del tío de Sar El cuadrón Ruchba Su cabecilla Buso Es el mecánico del tío de Sar Es más joven de los jefes Y tiene mucho talento Como entrenador Pándote con ojo Sus tirados de mandos No es bien distante Solo delegan en sus reclutas Y no involucrarse directamente Cuando hay jaleo Eso sí Tiene muy mal genio Cuando se enfate Se primero en lanzarse Al campo de batalla Así que deberás provocarlo Para caer de la cara Lo mejor será que derrote A sus reclutas Uno tras otro Eso es lo bueno Que lo hace rabiar Aguanta sus acometidas Hasta que Gus y Disney aparecen Cuando estén listos Toca el timbre Para iniciar la siguiente fase De la operación Convertir el cuadrón Ruchba En polvo de estrellas Vale 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 Y yo antes de seguir Oh Es que va a regular Es la zona que peor estoy notando Del juego Es la zona que peor estoy notando Del juego Vale Lo primero voy a curar Y lo segundo No sé si guardar Y cerrar Y abrir Sigo escuchando El Gimigul Este ¿Dónde está el Gimigul Metido? Una cosita Esto es Ada Tinkatón Revabrum Y Clotside Para mí es el top 3 ¿No? Sin duda Debe ser Debe ser el top 3 Y después para combatir El Tinkatón primero Sí, creo que puede ser buena opción Creo que sí Creo que puede ser buena opción Vale Eh Voy a intentar meterme por aquí A ver si me meto por este otro lado Vale Vale Por lo menos ahora me está cargando Media normal Eh Eh Hola ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Este es peón ¿Qué? ¿Podremos atraparlo de una bola a suol? No será capaz ¿No? No seremos capaces ¿No? No me he fijado ni lo que tiene Pero vamos Tendrá 40 y pico Ay Espeón Qué bien pintaba Espeón amigo Qué bien pintaba Espeón Es que ya Buah Me has quitado todas las ganas Te voy a matar Vale, mira No te he matado Has aguantado un golpe Uh Buen psíquico me ha metido Ah, vale Ha sido crítico Vale Eso ya me explica bastantes cosas Bueno, vale No te has atrapado de la velozbol Pero ya de una ultra bola Sí, sí Estás ahí Menos de la mitad de la vida Espeón Te doy una oportunidad Más Una Tienes una oportunidad Te mato a los hoppies Dos críticos me has metido Dos críticos Eh Vale Pues o te atrapas O te mato Tú verás Mira que a mí no me gusta ir amenazando Pero es que te obligan Te obligan a ir amenazando ¿Qué pasa? Pocamos un sol Ahí está Espeón Venga Ya quedan menos para completar las ilusiones Hola Chansi No corras, no corras Chansi Pero me desapareces Chansi Sí, sí Que ha desaparecido Hola Te das la vuelta Va, va, va Oye Chansi Te vas a quedar ahí Empanado todo el día Sí, sí Se va a quedar ahí empanadísimo todo el día Te quieres dejar de girar Al mismo tiempo que yo me estoy intentando girar Para atraparte Venga, toma Uy, ahora Crack Mira la Sanflora Oye, pues no sé yo Si he atrapado algo de Sanflora Al final iba a venir yo aquí a la base Y me estoy liando con los Pokémon Eh Melodbol ¿Te vas a atrapar Chansi? Chansi Hemos encontrado ya, creo, un par Y no lo he atrapado Porque se ha puesto pesado Y lo he acabado matando No me harán la misma, ¿no? Sí Sí me lo va a hacer Se viene Chansi tocando los huevos Golpe roca A ver lo que le quita Vale Si en esas condiciones En otra etapa Chansi Te mato Te mato Tienes Dos oportunidades Igual que el spell Primera oportunidad Chansi Y espero que última No Pues vas a tener una segunda Y como a la segunda no te atrapes Te voy a matar Estamos Chansi No aguanto tonterías Chansi O te atrapas O mueres Siempre amenazando Siempre amenazando Siempre amenazando A ver Chansi ha atrapado Venga, ya está Ya está Ya está Bueno, y ya que estamos Creo que me habéis atrapillado Un Sunflora Porque no No me suena de nada Haber atrapado un Sunflora 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 No me suena de nada Un Sunflora Aunque el seguro Creo que además aparecen Las primeras rutas Efectivamente Sunflora No Vente para que anda Vente para que anda Rompe moldes Sí, sí, rompe Rompe todos los moldes que quieras Sunflora Sunflora Esta para atraparse Como los moldes de cabeza Sunflora es un Pokémon Bastante Malo Atrápate de una Blockball ¿No? Tío, le dedicaron Un gimnasio y todo A los Sunflora Podría haberme metido Una evolución O una forma regional O alguna historia Tío, le dedicaron Un gimnasio entero El segundo gimnasio Es Es en la ciudad De los Sunflora O el pueblo De los Sunflora Vale, atrapado Pokémon Sol Joder, el espion También es Pokémon Sol A ver si nos aclaramos Vale No vamos a perder Mucho más el tiempo ¿No? Vengo que hay Floets por aquí Con diferentes flores Bueno, no me voy a poner Ahora a preocuparme Aquí de las flores El Floet Sí, me voy a enfrentar A ti, ¿no? Sí Vale, me enfrento A esta Curo Y nos vamos A la base Ya, sí, de verdad Medicham Lucha psíquico Y yo he sacado Alrivabrum No, no es la mejor No es la mejor elección Lanzamubre No lo falles Vale, yo creo que lo mata Muy bien Ataque de mucha potencia Tiene esta Tenemos la flecha venenosa Tengo una muy buena hostia Eso Vale, vale, vale Combate muy fácil, eh Combate muy, muy facilito A ver si aplaude, aplaude Tengo que ir a curar Yo también tengo que ir a curar Chicas Yo también tengo que ir a curar Vamos a ir a curar rápidamente Podría gastar pociones Pero mira Están haciendo un poco Aquí al lado Y Me he recuperado también Los pepes Floyd, por favor ¿Por qué te pones en medio? Floyd, de verdad ¿Por qué te pones en medio? Te voy a tener que matar Déjame andar Déjame andar Porque como se cruce El otro lado mato Vamos Si voy volando No me cruza nadie A ver, a ver No hay salir No hay salir Y esa luz Es reflejo del sol No es de De un poco Un terapia inicializador Vale Hola, quiero curar Enfermera Joy Sí, cúrame No sé por qué miréis para allá Si yo estoy aquí en este lado Y no va a venir nadie más a curar Me puedes quedar mirando Por este lado si quieres Pero en otro lado No va a aparecer nadie Vale Seguimos hablando El Gimigul ¿Dónde está el Gimigul? ¿Dónde está el Gimigul, tío? Mira, paso, paso, paso No sé dónde está Pero no me voy a poner a buscarlo Vea, vea, vea Como vuela Como planea, mejor dicho Hay una incursión por ahí Por allí está la playa O sea, pero la base Esta llega hasta el final, eh No sé si incluso incluye el faro Bueno, vale, ¿estamos listos? Eh, sí Vamos a ir con estos tres primeros Pokémon Vale Vale, todo bien Sí Al lío Al lío, 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 lío Vale, el tarrojado, el tarrojado José Ágil y la operación Estadra están asomados los ciclos Hay que defenderlo en esta base como sea Y lo están 30 o poco en 10 minutos Vamos a necesitar ayuda Y enhorabuena Pues sí, ya os aviso De que vais a necesitar ayuda Esto es muy grande Vale, mira Oh, gilipas y Winletars Mira, títero ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hostias! Buah, ¿cómo va esta zona? Esta zona va bastante regular, eh, amigos Uy, se acaba de quedar pillado eso Por la gana Mira los Pidou aquí ¡Hostias! Minikius por ahí, eh Cuidado Para acá Me voy atacando por aquí Aquí hay unos Ticatuf Venga, ¿dónde están los míos? Ahí está, ahí está El resto están combatiendo, supongo Vale ¿Vale? Más Ticatuf aquí ¡Oh, Grishnodl! Aquí, aquí, aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí están Grifnall y Lemorgre y el Impinion ¡Oh, golpea, golpea! ¡Oh, mira los flogers! ¡Va, arriba, grum! ¡Dale! Mira, Mario Ya es un Mario Vétele, vétele Bueno, lo tenemos ya hecho, eh Un minuto, eh Bueno, se ha quedado pillado al inicio Pero no nos ha andulado nada, eh Mira, un minuto Clavado Ha sido un minuto clavado La verdad que ese Lo de poner en 10 minutos Ha sido muy exagerado Nos han dejado para el rastre Ya solo nos queda la última esperanza Y esa última esperanza es el líder Mira, mira, con todos los corazones El Autostar El Autostar que lo que lleva Es un rebabrum ahí alante Y luego lleva, creo, un par de barums atrás Goose, jefe del grupo Hada Del Team Star Ah, o sea, eres tú Vaya rollo Esperaba alguien compite más involente No como tú Bueno, da igual la fuerte que sea Así como te llames Porque voy a ganar de todas formas Tampoco un minuto Apareciendo lo más entrañables Hasta que te hacen una gran toña Vamos a ver Venga, venga Vamos a ver, vamos a ver Listo, vamos a ver Eh, vamos a ver Ahí vamos contra Goose Del Team Star Y abre como a Submariel Yo tengo a Tincarón Vale, Submariel que es agua Resiste a cero, ¿verdad? Te dan ganas de llorar de lo fuerte que soy Siempre echas a tiempo directo a tu casa Tú sigue así de flipado, Goose Sigue, sigue así de flipado Vale, resiste a cero Lo que no quiere decir nada Porque Sigo metiéndole a neutro Así que voy a golpear Lo que pasa es que va a Submariel Cuidado que tiene muy buenas defensas Va a aguantarme uno Y me baja mucho el ataque ¿Debería cambiar? Sí Voy a cambiar Voy a cambiar Reba bruma el combate Vamos a ver qué hace a Submariel ¿Me atacará con algo? ¿Con agua? ¿Con agua? Agua Me has pegado una buena hostia Pero sigo, ¿eh? Sigo y un cabeza de hierro Te vas al suelo Vale Vale, a Submariel fuera Vamos a intentar hacerlo sin perder a nadie Dachsboom Vale, este es la evolución de Fidou No cambiamos Porque es un combate contra un jefe Vale, Dachsboom Que estará al 51 Pues si le meto un lanzamubre Y le doy y lo mato Y no creo que tenga nada para hacerme Lanzamubre Es más rápido Bofetón Lodo Vale, pero Bofetón Lodo Es una mierda Eso sí, me baja la precisión Lanzamubre no tiene 100 Igualmente golpea Venga, fuera Buenísimo, ¿eh? Ese lanzamubre golpeando Buenísimo, ¿eh? Ataque de detenido 80 de precisión Y además con la precisión bajada Me va a sacar a Wiglitath No cambio porque no puedo cambiar Sí voy a cambiar ahora cuando empiece Wiglitath ¿Vamos con Tinkatou? ¿Con Tinkatou no? ¿Qué me puede hacer el Wiglitath? ¿Algo a cero? Algo normal, quiero decir Que resista a cero Yo creo que Tinkatou aquí es lo más seguro Lo más seguro ¿Qué me puede hacer el Wiglitath? Un canto Para dormirme Una cara antoña No me haría nada Vamos a ver, vamos a ver Golpe cuerpo, soy a cero No me paralices No me paralizo Pues martillo colosales Tipo cero Y le va a pegar una hostia tremenda Que lo mata, ¿no? Sí Muy bien, Tinkatou Muy bien Vale, y solo le queda el Autostar Eh, no vale Néstor que debería estar entre la espada y la pared No yo Vaya que va Vale Nebulogenesis de Rebabrun Autostar Ruzva Nivel 50 Vale Vamos a tener que cristalizar Y le vamos a pegar una hostia del Martillo Colosal No puedo hacerlo No puedo hacerlo Añanador Férreo Esto es a cero Pues diría que sí Que es a cero Añanador Férreo Si tiene toda la pinta de ser a cero Me ha metido neutro De todas formas A cero contra cero creo que es neutro también Eh, no me ha matado De otro Martillo Colosal A cero contra cero es neutro creo, eh Si a cero contra cero es poco eficaz Ahora me va a hacer poco eficaz Porque ya no tengo lata Lo vamos a comprobar ahora mismo Vaya Eh Vamos a comprobar ahora mismo aquí en directo Si a cero es Neuto contra cero O a cero Es poco eficaz contra cero O no No vamos a comprobarlo Porque me hace rayo confuso Eh Me estás jodiendo, eh Me estás jodiendo, eh Van, dica todos, dale No falles Vámonos Golpea Ese Martillo Colosal Toma, lobo Vaya, hostia Que te has llevado Vale, lo único es que no puedo golpear dos veces seguidas Así que habrá que hacer una carantoña Perichoque Vale, eso es tipo hada No os voy a ficar Sigo confuso, cuidado eso Buah, podría haber Podría haber usado el turno para quitarme la confusión Tío, no he estado listo ahí, eh Vale, venga No voy a curar Voy a cambiar de Pokémon Clotshire Creo que con esto he perdido la teracristalización, eh Que ya no puedo Ya cuando este Pokémon salga de vuelta No he estado teracristalizado Ni puedo usarla con otro No lo vamos a ver Quema rueda Me la he quitado, eh Velocidad disminuye mucho Me voy a comer un poquito con los restos Hombre, Clotshire Cuánto tiempo, tío Sin utilizarte Desde hace bastante, eh Desde hace bastante Que estabas ahí perdido Eh, pues Clotshire Una pollita nociva aquí Bueno, ¿no? Ay, cómo me ha sobrado eso, amigo Me ha sobrado muchísimo Ese rayo confuso Por favor, Clotshire No falles Por favor, Clotshire No falles Confiamos en ti Vamos, estamos contigo, Clotshire No, se me fue ya Acaba y al carrer No Oh, pues no Al carrer no, eh Al carrer no Aguantado Vale, de otra sí De otra sí Pero otra vez voy a estar confuso Probabilidad de golpearme Perichoke Resistimos Somos veneno Seguimos confusos Golpeas Yes No, no, no Se ha golpeado a sí mismo Es que ha ido como a golpear Hacia adelante Pero no nos ha golpeado a sí mismo Vale Eh Bueno, que va Nada, me ha quitado poco Me ha quitado Bueno, me ha quitado poco Se lo aguantamos Ya no está confuso Venga A otros da rushback Se va a ir Se va a ir, se va a ir, se va a ir Se va a ir, señores Al carrer sin bajas Buen combate Buen combate Ha tenido Ha tenido ahí su Su puntito de dificultad Vámonos Clotside Claro que sí, hombre Qué grande ¿Por qué he perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, flashback Algo más de un año Ah, ¿por qué? Se supone que esa carraca tiene que correr Si a duras penas arranca Cállate Se llama Autostar No Carraca Y he pasado la noche en vela Para acabarlo Con le falta potencia Se ve la lauda No sabe demasiado Para que lo mueva Solo Starcadet Pero si consigamos que corra Seguro que los abusores Se quedarían con la boca guayenta Lo siento De verdad que quería Que saliera todo bien No desfallezcáis, compañero Cuidado a aquel Que se vea capaz De fabricar esta actividad Con sus propias manos Seguro no ha reservado Un portento de vuestra talla Pero si no corres basura Tendría que haberle pedido A mamá que me compraba Uno bien hecho Y ya está Es hasta quejica Uh, estoy más confiado En ti mismo Que cuando te pones así La pena verte Oye Pero, córtate No me da la gana Cuando quedamos Dijimos que la ley De depender del dinero O de nuestros padres Incluimos el código Está bien clarito Tío, pero esto es difícil Si tu coche no corre Pues haz que corra Si le falta potencia Dásela Pero, ¿cómo? Pues entrenando los charcadetes Hasta que evolucione El intento de energía de sobra Para poner en marcha El dichoso Uno Star Falta poco Para que comience A aparecer Uno Star Seguro que podríais Arreglarlo tiempo Si tienes algo bien hecho Hazlo tú mismo, ¿no? Yo me encargo ¡Belly! Pero es un poco bruta Y a veces suelta alguna burrada Pero no lo hace con mala intención Ya lo sé Ope Y después entrenó A los charcadetes Y por lo visto He evolucionado varios Ope Me da rabia haber perdido Pero tengo que reconocer Que eres muy fuerte El código del tío de estar Dice que si pierdes Debes dejar de ser jefe No puedo soltármelo Así que ya la toma Y venga ya Adiós a mi jefatura Espero que estés contentos Pues ahí está, señores Vencemos a Gus El señorito De tipo Oda Y solo si era una base El team estar, ¿eh? Y un dominante Qué ganas del dominante, tío Tipo Dramón ¿Quién será? ¿Quién será? Y ya mete mi MT favorita también En total, ya En tu poco me he aprendido Algo guay, al menos Brillo mágico Es el mejor ataque especial Tipo Oda Que sepas que me cae fatal Pero reconozco que te sales Como entrenador Hasta has podido Con mi auto estar Señorito Gus Fernando ¿Es hora de clase de piano? ¿Has venido a buscarme? Acabo de emitir como FGF Así que ya no pinto nada ahí Vámonos a casa No vengo por eso, señorito Quiero presentarle a alguien Se trata de un conocido mío Ya me voy a caer, colegui Vale ¿Y qué quieres? Te lo pregunté yo Tu familia tripasta Y un emporio de la moda Seguro que vivas a cuerpo de rey Así que ¿Por qué te metiste en el team estar? Deseo la locación Hacer preguntas personales A alguien que acabas de conocer Pero bueno Lo hizo por la misma razón que todos Porque se metían conmigo en la academia Todos los rumores acosos Coroar Eran ciertos Eso es lo mal que te fuese a creerlo La academia está muy tranquila últimamente Pero eso es porque los abusores ya no están ¿Qué quieres decir? Permítame que lo explique yo Como exdirector de la academia ¿Dónde? Al año y medio Los miembros del team estar Prendaron cara a los alumnos Que les habían hecho la vida imposible En la academia El enfrentamiento no tuvo consecuencias serias Pero supuso un suceso sin precedentes En la historia de la institución Por resultado Los alumnos que tan cruelmente Habían tratado a sus compañeros Abandonaron la academia Un tras otro Pero así Constarían los archivos Y sin embargo No es el caso El motivo es que el entonces Jefe de estudios de la academia Aborró todo indicio de lo sucedido ¿Cómo? No te acredito a mis oídos Cuando estaba aún planteándome Qué medidas disciplinas Tomar contra el team estar Vino a verme cierto miembro Del alumnado Cuya identidad Prefiero no revelar Esta persona solicitó Que se le atribuiese Toda la responsabilidad Por los actos del team estar ¿Será casi opea? Le pidió que a cambio Los ocupara Y no tomara medidas contra ellos ¿Cómo? Pues me entero ahora Me pareció una petición Más que razonable Así pues Decidieron expulsar A los miembros del team estar De su lugar Envié a dicha persona responsable A estudiar al extranjero Durante año y medio ¿Pero qué clase de castigo es ese? Ninguno Habría sido injusto Condenar los actos del team estar Puesto que ellos habían sido Las víctimas del acoso escolar Subyacente De ahí que Más que un castigo Esta persona merecía Descansar y cambiar de aires Por eso le envié a su región Notal de Galar Bajo el pretexto De cursar estudios en el extranjero ¡Oh! A Galar A Gran Bretaña Reino Unido Luego el jefe de estudio Borró los informes Relacionados con los incidentes De nuestros servidores Para así lavarse las manos Del asunto ¡Qué sinvergüenza! Pretendía hacer como si no hubiese pasado nada Vuelve a decir que se le impuso la sanción Que merecía en sus actos Pero el resto del profesorado Compartía conmigo la culpa De no haberlo impedido Por eso sumime responsabilidad Y presenté mi división irrevocable Y los demás profesores Hicieron lo propio Hostias, esta es la que nos contaron De que todos los profesores habían dimitido Hostia, no nos encontramos a uno Que nos dijo Todos habían dimitido por mi culpa ¿No nos encontramos a uno? ¿Dónde fue eso? En las nieves, ¿no? Que decía No, todos los profesores Han dimitido por mi culpa ¿Cómo? ¿Ese era uno de los abusones o qué? O era el... Uy, 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 uy Ese sabe cosas, ¿eh? Te quiero la razón Por la que todo el personal docente Fue sustituido hace un año y medio Lamento profundamente Las molestias causadas Hernando, ¿no era todo un secreto? ¿Por qué no lo cuentas ahora? Porque me preocupa el rumbo actual En Team Star Y también el suyo, señorito Ojalá esta vicisitud Nos sirva para reflexionar ¿Qué quieres que haga? No puedo traicionar a los demás Y empezar a ir a clase como si nada Me nota que los miembros de Team Star Son importantes para ti Claro Ellos son... Mi tesoro Tu tesoro, ¿eh? Tu tesoro, Gus Tu tesoro Muy bien, chicos Bueno, supongo que ahora veremos a Noa Me dará... Casiopea Materiales para MT Si no sé qué Una mítica, ¿no? Proton, ton, ton, ton He oído que Gus ya no lleva la medalla Estar, símbolo de su condición de jefe Sospecho que te lo ha dado a ti, ¿no? Ya veo Si su cabecilla al fin del escuadrón Ruchba Es inminente Gus Disculpa No solo me da un jefe El éxito que está cosechando la operación Se debe solo a ti Sin duda alguna Aunque no vamos a olvidarnos El inestimable apoyo de Cael Por lo que había dicho él Ya os conocíais Desde hace mucho No, mucha gracia Mucha gracia En cualquier caso Salguen de fiar Como los miembros de Antaño Como los miembros de Antaño ¿A quién te refieres? Sabes que el T-Star Se formó originalmente por estudiantes Que estaban sufriendo acoso Al poco de formarse hubo un enfrentamiento Entre los jefes y los abusones en cuestión El resultado fue una victoria aplastante del T-Star No le llegaron ni a la suele del zapato Por no llegar no le llegaron ni a combatir Porque los abusones acabaron renunciando a un bloque El T-Star le metió tanto miedo en el cuerpo Que al final Dejaron la academia un tras otro Y esa es la razón Que el T-Star terminase por ganarse tan mala fama Perdona, me he ido por las ramas Eso no es la recompensa prometida Te voy a cargar unos puntos de líquido en el móvil Vale 10.000 Y no vas a MTs Seguro que ya eres todo un experto En fábrica de MTs Con la máquina de MTs Encargado de abastecimiento Te entregará una recompensa adicional Aguardo un momento ¿Será que se opea Quien Recorreció la autoridad De los hechos del T-Star Y quien Acabó en el extranjero en Galán Hola otra vez ¿No me voy a elegir antes Que necesitaría entrar? No Parece que no Este personaje que aparece Me da las MTs No le veo la historia A Noah Se podría haber expuesto aquí A cualquier NPC random Y habría tenido La misma historia Y la misma importancia De esta señora Vaya Así que eso fue lo que pasó El T-Star Recibe para luchar contra algo Y ha acabado siendo temido Por más o más Es que de risa Había banda de catetos Tanto estudiantes como profesores Lo único que tenían que hacer Era mirar a su alrededor Para ver todo lo que había Con lo cual eso Ya se habrían dado cuenta De que el malo de la película No era el T-Star Es que quien formó el T-Star Debe ser la persona más cateta De toda la academia ¿No se le ocurre pensar Que las cosas Le harían formando un grupo así Y poniendo a todos A plearse entre ellos ¿No? 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 No, no estoy de acuerdo No sé de qué estás hablando Niña Pues yo lo veo así Pues tú eres filipollas Así te lo digo Nada, me da el material Y sí, vete, anda Vete, anda Vete, anda Que no aportas absolutamente Nada al juego, anda Vete por ahí Vete por ahí a la vuelta Vale, chicos Pues hemos vencido a esta gente Eh... Hemos vencido a esta gente Pero esto no acaba aquí Esto no acaba aquí Porque, primero Toda esta base Que veo que es bastante amplia Buah, sonaría bastante amplia Todo esto habrá que ir Investigando por dentro Para ver todos los objetos Que haya por aquí ocultos y tal Veremos también esta zonita de la costa Eh... Y nos meteremos Yo creo que por aquí a la izquierda Sí, mira Nos meteremos por aquí a la izquierda Directamente Atravesaremos un poquito Esto de la nieve Y tenemos ahí el siguiente dominante Quizá también me doy Un vueltecito por aquí Bueno Chicos Que nos estamos acercando al final Mira, mira Aléjalo, aléjalo 8 de 8 Travesía de la victoria 4 de 5 vidas tardas 4 de 5 sendas legendarias Estamos cerquitas Cerquitas, cerquitas Señores Lo vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado este episodio Nos vemos a la próxima Con los hoppys Que me veis un profesa ¡Chao! Más, hasta la próxima ades ¡Suscríbete!